Garabía, el buen humor, la diversión y lo más importante, transmitiendo desde esta casa de estudios que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde el Estadio Gaspar Mas, precisamente porque queremos pasarnos un viernes diferente, totalmente, ahora sí que adoca a la ocasión, como ya lo comentaban los compañeros, es por eso que el día de hoy le tenemos una propuesta excelente, usted va a tener algún evento, va a tener fiesta, tiene invitados en casa, pues el día de hoy le vamos a plantear opciones de diferentes botanas que usted pueda poner en su mesa y son deliciosas, vamos a hacer un aspic, un paté, vamos a hacer estos lonches de boda que anteriormente se hacían, pues bien fácil, pero sabe una cosa, con la receta de la abuela y también estará acompañándonos Tini, porque Tini nos va a estar preparando un guacamole justo ideal para estas fiestas, ¿verdad Tini? Bueno, pues entonces vamos a comenzar sin más preámbulo, ahorita le esperamos aquí desde el Estadio Gaspar Mas, que montamos esta cocina de manera provisional, porque queremos hacer unas botanas deliciosas y divertirnos a lo grande, así que súbale a la televisión bien atenta y vamos a divertirnos todo el día, porque recuerde que aquí en su casa de gente regia, nuestro único objetivo es conectarnos de corazón a corazón, pero lo más importante, divertirnos y disfrutar la vida como una exclamación de amor, vamos y ahorita regresamos aquí a la cocina. Ahora sí que de fiesta, porque bueno, pues estamos celebrando muchas cosas que tenemos, como usted las tiene en casa, para estar felices y sobre todo tiene que es viernes, y bueno, mañana tenemos grandes opciones, ahora que le vamos a plantear una opción de lonches de boda que les decían en los pueblos, bueno, pues se perdió la tradición de hacerlos, el día de hoy le vamos a plantear de nueva cuenta que es meramente un puré de carne, un aspi, que ahora se le llama muy elegante como aspi, ¿verdad?, o también pudiera ser un paté que también, pero a final de cuentas es un sándwich de carne de res con carne de puerco, pero bien, de una manera bien original, ¿verdad? Así es, y sabes que también es una muy buena opción para que tengan las señoras en su casa, porque te rinde mucho esa mezcla, ese paté, tienes los lonches en el refri, los niños tienen hambre y van y comen... Y los puedes utilizar para muchas cosas, no, nada más precisamente para el pan, con galletas, y también, bueno, pues más adelante vamos a estar haciendo un guacamole de diferente manera. Lo primero que vamos a hacer, familia, es poner a cocinar carne de cualquier parte del cuerpo, del marrano, de la res, no importa, puede ser bistec del 7, puede ser pulpa, lo que usted quiera. Va a ser un kilo de carne de res, un kilo de carne de puerco. Una vez que ya enfrió, la pusimos a enfriar, la vamos a picar muy bien, puede ser en un cuchillo, en un molinito, y a final de cuentas nos debe de quedar molida o picada como la estamos viendo aquí. Aquí ya mezclamos la carne de puerco y mezclamos la carne de res. Ahora lo vamos a hacer en un procesador. Si usted no tiene procesador, yo le sigo insistiendo, pues dése la habilidad para poder moler el resto de los ingredientes. Ustedes a lo mejor con un cuchillo, en el molino ese que tenía la abuela, que regularmente utilizaba para moler la carne. Bueno, pues ahí también lo podemos hacer, este tipo de espates. En un molino casero. O puede llevarlo también a alguna carnicería y ahí lo muelen con... Pero fíjate, a final de cuentas, una carnicería no te va a querer moler los chícharos y lo demás. Tenemos que darnos habilidades en casa. Vamos a poner una taza de chícharos y luego vamos a poner una taza de aceitunas. Esto es bien sencillo, familia, así como lo está usted viendo en pantalla. Vamos a poner una taza de mayonesa. Ahí está la mayonesa. Y vamos a poner también una cuchara de pimienta negra molida. También vamos a poner una cucharita de mostaza, nada más para que nos saborice esto. Y luego al final lo que vamos a poner son los pimientos morrones que ya pusimos a cocinar. Que usted puede poner en la flama a que se cocinen de color oscuro. Luego les quita el pellejito, le quita las semillas ya asados. Bueno, pues vamos a incluir estos pimientos morrones. Ahí están listos. Y al final, lógicamente, vamos a incluir poquita sal al gusto. Son todos los ingredientes, familia. Vamos a poner a que se mezclen todos los ingredientes. Y nos va a quedar un puré delicioso. Le digo, insisto, esto es un paté, es un aspic, tiene diferentes nombres. Pero al final de cuentas, si usted recuerda, usted que está en casa, pues estos sándwiches se hacían anteriormente como una manera muy elegante de celebrar las fiestas o las bodas. Por eso se les llamaban lonches de boda. Y era lo que le rellenaban. Aquellas bodas duraban todo el día, hacían tambos de chocolate, ponían diferentes sándwiches. Y era meramente, familia, este pan, que de manera muy elegante le quitaban las orillas, como se las vamos a quitar nosotros. Y hacían los famosos lonches de boda. Hacían cajas y cajas de lonches para que la gente estuviera comiendo estos lonches en la boda todo el día. Pues por eso se les llamó lonches de boda. Pero es precisamente que se rellenan con este paté y con estos ingredientes que nosotros lo estamos haciendo aquí. Al parecer, mire, ahí está. Todavía queda algo en la parte superior. Lo único que vamos a hacer es mezclar un poquito para que se mezcle bien lo que está aquí en la parte superior. Se integre y nos queda, créame, un sabor delicioso. Lo que vamos a hacer, pues ahora es quitarle al pan las orillas. Y luego lo que vamos a hacer, pues poner esta pasta, este paté, en la parte de en medio. Y vamos a proceder a decorarlos al gusto. Pues así está de fácil, familia, hacer estos lonches de boda de una manera deliciosa. Y como bien decías, Tini, lo podemos utilizar no tan solo para los lonches, sino tostadas, galletas. Galletas, sí, tener este, recibir a tus invitados de una manera muy original en un panecito o en un baguette. Y les tienes como canapé. De esa manera es una excelente opción también para este domingo de tener como botán en tu casa. Mira, Tini, aquí está. Esto queda como una pasta. El olor es suculento. Y bueno, lo único que vamos a hacer, familia, es tomar nuestro pan y lo vamos a comenzar a untar. Como si fuera un paté, ponemos otro pan y ahorita le quitamos las orillas y lo decoramos al gusto. El sabor es inigualable. El valor nutrimental, pues no se lo platico. Y si usted está de acuerdo conmigo, utilizamos prácticamente los ingredientes que tenemos en casa. Así que ya lo sabe, ahorita lo esperamos aquí en la cocina. Ya tenemos cliente aquí. Bueno, pues luego, luego. Continuamos con más, familia, y ahorita regresamos. Porque sabe una cosa, la salud no se compra en la farmacia. Se cocina en casa todos los días. Es por eso que pongo a su disposición este recetario que consta de 175 recetas, más 13 recetas de licuado. Si usted quiere verdaderamente cocinar con los mismos ingredientes que tenemos en casa, con el mismo presupuesto y con un alto valor nutrimental, bueno, pues es su mejor opción. Porque sabe una cosa, este recetario justo le va a generar la salud que estamos buscando. Pero lo mejor de todo, nos va a aportar todos los nutrimentos que requerimos. Las mismas texturas, los mismos sabores. Por eso usted lo puede adquirir en las tiendas H&B, también está a su disposición, en los gimnasios Planet Gym y también en Panadería y Pastelería San José. Por únicamente $449 pesos usted se lo puede llevar a casa. Justo un valor mucho más inferior que una caja de pastillas. Y este recetario, pues ahora sí que le va a poder ayudar a cocinar todos los días propuestas totalmente diferentes, deliciosas, pero lo más importante, sanas y nutritivas y bien fáciles de hacer. Así que ya lo sabe, está a su disposición también para entrega a domicilio en el teléfono 806516 y del interior de la República puede llamarnos al 01800 733 5700. Recuerde, será un placer que usted lo tenga en casa y que genere salud para su familia, su cuerpo y que tenga calidad y cantidad de vida. Vamos a continuar con más y ahorita le esperamos aquí en la cocina. Está jugando a Tochito, ¿verdad, Tini? También, bien padre. Está muy fuerte de corte, el fútbol americano es uno de mis deportes favoritos. Y pues bueno, pues vamos a presentar ya. Claro, cocinando también nos hemos divertido. Y bueno, usted recuerda que si hicimos ese paté, ese áspico, ese puré de carne con el cual rellenamos unos sándwiches. Pero también nos dimos a la opción de rellenar unas pequeñas marinitas. También la rellenamos con eso. Usted lo puede poner con galletas, lo puede poner con lo que usted quiera. ¿Para qué? Bueno, pues para divertirse y presentarlo como una botana, Tini. Pero también que nos platiques, tú hiciste un guacamole en forma de una cancha, ¿verdad? Así es, bien fácil. Mira, con el guacamole como lo hacemos tradicionalmente, con chile, tomate, cebolla, lo revuelves, formas. Y con ayuda de una duya y una manga. Con el aguacate formas la cancha. Así es. Y con tantita mayonesa que pusiste en una duya. Puede ser mayonesa, puede ser crema y ya vamos formando las yardas. Ok. Esto pues ya lo puedes hacer con los materiales que tengas en casa. Estos son limpia pipas y pedacitos de... De palitos de madera. Palitos de madera, sí. Y los tomates cherry pues significan o simulan los jugadores.